Sí creo que muchas veces en el entorno del medio cubano, del arte cubano, como que se premian las mismas personas, como siempre se llevan las mismas personas el premio y es que en Cuba no existe más talento, es que en Cuba no existen más directores, más escritores, o sea, a mí me llega muchísimo material buenísimo de gente que escribe, de dramaturgos buenos, de guionistas que son espectaculares, esa gente no se conoce, no los conoce nadie y siempre es muy recurrente el mismo nombre, muy recurrente y muy recurrente el mismo estilo. Yo hablaba, por ejemplo, para mí la porno miseria, como digo yo, o sea, en Cuba, en Cuba tú dices, ¿por qué siempre se premian las películas que hablan de la miseria cubana? ¿Acaso no existen otras posibilidades en Cuba?